Ahora el diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, miren, esta historia bien pudiera encuadrarse en una especie de ley de Herodes, aunque en el caso de Nayarit y concretamente en el caso de Compostela, pudiéramos llamarla de la gloria al infierno en Compostela. Lo digo porque creo que quienes nos han antecedido en el uso de la palabra han expresado qué es lo que acontece en Compostela. No es un tema que nos sorprenda, pero sí es un tema que en verdad indigna y esta soberanía está obligada a exhortar a las autoridades a que se restituya el Estado de Derecho. Esta ambición de los políticos tradicionales de seguir manteniendo a toda costa el control político de su pueblo es lo que tiene hoy así a una ciudadana que también fue votada para que sea recluida en la cárcel en Nayarit. Y me refiero a Kenia Núñez, la suplente, que ha sido llamada a tomar protesta una y otra vez y cuando ya se agotó después de una resolución del tribunal que obligó a la senadora a tomar el cargo para el cual fue electa, entonces hicieron uso de toda una serie de maquinaciones para que a través de un órgano de control interno de la Contraloría Municipal se les suspendieran los derechos y se les retirara del cargo de Presidenta a Kenia Núñez. Yo vengo a expresar el respaldo absoluto a Kenia Núñez y a pedir que se restituya el Estado de Derecho en Compostela, Nayarit. Por todo lo que hemos expresado, quiero decirlo con todas sus letras. Condenamos desde esta tribuna el uso de las instituciones mexicanas de fiscalización y control de los recursos públicos así como de procuración de justicia como instrumentos de persecución política para los adversarios y como mecanismos antidemocráticos de acceso al ejercicio del poder público. Llamamos al Congreso Local de Nayarit a que dé la cara a que realice las gestiones oportunas para resolver el conflicto político y restablezca el orden constitucional. Ustedes tienen la última palabra, pero nunca más usar las instituciones del poder para golpear a quien piensa diferente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputado Jarero Velásquez.